Muy buenas, ¿cómo están chicos? Espero que estén súper, súper, súper bien. Mi nombre es Camila, por si algunos no me conocen, primera vez en este video. Hoy les voy a enseñar unos pasos, bueno, enseñar no, hoy vamos a quemar. Hoy lo que vamos a hacer es hacer muchos pasos para poder quemar un poquito. Y uno dice, ay, quiere hacer como una especie de zumba, pero salsera, como un masterclass salsero. Entonces lo que vamos a realizar son una especie de pasos muy, muy, muy colombianos, muy caleños. Y nada, a quemar un poquito de grasa. Y aquí todos juntos. Y nada, vamos a poner como la música para poder comenzar y movernos, estilizarnos y tan. Dale. Rapidita, ¿eh? Cinco, seis, siete y un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Laterales. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Hacemos unos cruzados laterales. Pam, pam, pam. Hacemos unos bugalus. Caderita, 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 caderita. Hombres. Mujeres. 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 No paren, hombres. Y mujeres, pa. Un puto talón. Vamos a hacer un pasito nuevo. Pero si ya se me lo saben, se llama, no paren, siempre con dinos. Se llama la patineta o descobillado, lo que muchos saben. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, cuatro. Un, dos, cuatro. Es como una especie de patinete que tú le das. Un, dos, cuatro. vamos a hacer tres seguidos vale 7 y 3 5 7 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 3 5 7 1 3 5 7 3 5 y nos descansemos vamos a comenzar otro que se llama las claves no paramos no paramos dinos por favor siempre activas vamos a hacer otro llamado la clave ay dios mio que es eso super bonito me encanta que lo aprendan 7 y 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 me enganchamos con la patineta vamos a hacer otro combinando vamos a hacer otro combinado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!